Mirarte es olvidarme de mi mismo Y no sabes como me abriga tu sonrisa En la mañana se perfuma el pesimismo Y tu buen día Lo escucho como una brisa Y hay una charla y una magia tan profunda Que mis ideas se me van a cualquier parte A mi locura no hay razón que la confunda Lo escucho como una brisa Lo escucho como una brisa Gracias por ver el video